A aquellos de ustedes que hayan apartado una casa, tienen la taboya, la serie de deputados de París, que van a su apartado, que realmente están siendo un éxito, y ya pues el primer proceso no se respete en el apartado, no se respete en el apartado, no se respete en la fábrica, es lo que es el proceso de derecho. Y ahora sí, regresando a los negocios, me da mucho gusto presentar al maestro de la de la Universidad de Bárbara Morales, él hizo la maestra que también se tiene en la facultad, no tuvo buenas asojas afortunadamente, aún así logró organizar un trabajo que me parece muy bonito, sobre algunas políticas que le ha dado minimalmente, y esencialmente viene a platicarnos acerca de uno de los capítulos de la tesis, y lo que no va a decir dentro. Entonces, adelante, muchas gracias. ¿Con cuánto tiempo fue? Bueno, pues de aquí a las 11 y 4, muy bien. Bueno, como se suele consultar, debo agradecer su presencia, fue justo la presentación que dio el doctor, adecuada, porque en efecto lo que hago en esta plática es platicarles de una parte de mi tesis de maestría, nos enfocamos en ágebras morianas, que eran igualmente, y vamos a intentar, o más bien yo voy a intentar, que todos estemos a la par, es difícil desde luego, pero espero dar los lineamientos generales para que todos estemos en sintonía. Una ágebras morianas es la generalización del potencia de omega, el potencia de omega, esto es cierto, el potencia de cualquier conjunto. Si ustedes toman un conjunto arbitral y consideran su potencia, ahí hay operaciones bien conocidas como la intersección, la unión, la diferencia, y esto no bastan por el momento. Cuando uno generaliza esas estructuras, que parecen a la potencia de un conjunto con esas operaciones, obtienen lo que se llaman ágebras morianas. Bien, dado cualquier ágebra moriana, y un subconjunto en ella, podemos generar el ágebra moriana más pequeña, que contenga ese conjunto inicial, que además sea una subálgebra del ágebro original. ¿Cómo haces eso? Tomas un subconjunto, luego interceptas a todas las ágebras que tienen ese subconjunto, esa colección no vacía porque al menos tienen la supraalgebra, y la intersección va a ser la más pequeña. Ahora hagamos eso, pero con el siguiente subconjunto. Tomemos una subálgebra a de b, entonces a es una subálgebra de b, y tomemos un elemento que no esté ahí, un elemento en la diferencia. Podemos pensar en el álgebra generada por a, y que se le pegue ese elemento, y vamos a denotarlo con a paréntesis x. Bien, con esa noción podemos continuar con lo siguiente. Si ustedes toman una ágebra poliana, y toman una subálgebra, vamos a decir que esta subálgebra es una, aquí lo dice, es minimal sobre a, es decir, b es minimal sobre a, siempre y cuando no haya subálgebras intermedias propias, es decir, no hay una c que se quede en medio. Bien. Se puede probar, ahí está el argumento, creo que no conviene que lo mencione, porque vamos a sus ideas un poco más complejas, pero se puede comprobar que en realidad toda extensión minimal es una extensión simple, entonces, ahí lo dice, si a está excedida minimalmente por b, entonces puedes comprobar que b es la extensión por un punto de a, y el argumento ahí está. Bien, con todo esto podemos fijar lo que es una representación continua de una ágebra poliana, que es lo que hace la representación continua, toma un ordinal y lo que va a hacer es enumerar subálgebras, esas subálgebras son de la siguiente forma, constituyen una sucesión creciente, es decir, índice a índice la contención se va dando en esta cadena de subálgebras y cuando pegas todas te devuelve la ágebra original, además pasa esto en los casos límites, el índice límite en realidad es la unión de todos los anteriores, y aquí como dije, cuando pegas todas contienes, bueno, obtienes la ágebra original. Cuando tengamos esto se llama representación continua, pero las representaciones continuas que trabajamos a lo largo de toda la tesis de maestría son de la siguiente naturaleza. Primero, el primer paso tiene que ser una álgebra muy sencilla, de hecho la álgebra trivial, el álgebra de dos elementos, la 0-1. Y después, lo que le agregamos es que en el paso sucesor no solo se dé la contención entre los elementos de la sucesión de subálgebras, sino que se dé la extensión minimal, es decir, que elemento a elemento no haya huecos, si tomas un ordinal, alfa, la B alfa, si queda por debajo de la B alfa más uno, pero en medio no hay nadie. Si obtienes eso, diremos que B es generada minimalmente. Y esta es la definición básica de la tesis. La repito una vez más, lo que haces es tomar un álgebra, y si puedes empezar a construirla desde el álgebra trivial, mediante una sucesión indisada por un ordinal de subálgebras, donde en los pasos intermedios no hay un álgebra en medio, entonces dirás que esa álgebra es generada minimalmente. Esta es la definición básica. Bueno, ya que la tenemos presente, que tenemos esa idea, todas las veces se trata de estudiar esas álgebras, hay cosas que hicimos, y una de ellas es pensar en árboles dentro de las álgebras. Primero algo sencillo, si ustedes toman una álgebra y una subálgebra, la subálgebra es densa, siempre que tomen un elemento positivo en la grande, puedan encontrar un elemento positivo en la pequeña, de tal manera que quede por debajo. Bien, y por otra parte un árbol en álgebra aburiana es parecido al árbol que definimos regularmente en teleconjuntos, pero con la siguiente observación. Primera, todos los elementos deben de ser comparados. Es decir, si tú tomas dos elementos en el candidato a ser árbol, deben de estar comparados con el orden de la álgebra aburiana. ¿Cuál es el orden de la álgebra aburiana? ¿Se puede definir? Yo no decía otro orden. ¿Qué? ¿Cuálesquiera dos son comparables? Es que quizás tengamos ideas distintas de comparabilidad. Digo, ¿uno está por debajo del otro, a la inversa, o son ajenos? Pero esa era mi idea de comparabilidad. Y eso que acaban de ver sucedió múltiples veces durante la revisión. Sí, o lágrimas, risas a veces, pero más lágrimas, risas. Sí, ahí estaba siendo un poco laxo con mi idea de comparabilidad. Comparabilidad en realidad sería hasta aquí, como viene el pulseo del doctor. Pero no solo son comparables, también puede ser que sean ajenos. A eso me refería, comparables, ajenos. Perdón por ahí el detalle, gracias el doctor. Entonces, cualquiera de los elementos son comparables o ajenos. Y además, cuando tomas el conjunto y le cambias el orden, ahora sí tienes un árbol de los que conocemos entre bien conjuntos. Podría decir la definición, o también hacer un dibujo, que es una noción que va como sigue. Es un orden parcial donde cada elemento define un segmento inicial que vuelve a ser buen orden. Bien, con todo eso, entonces uno puede presentar la siguiente definición. Piensa en un árbol, en un álgebra booleano. El árbol no necesariamente es un álgebra booleano, pero sí te da pie a la mínima álgebra que lo contiene. Entonces, si esta cosa resulta ser dense, repito, que dado cualquier elemento aquí positivo, encuentras otro elemento aquí positivo que está por debajo, entonces vamos a decir que es un árbol denso en el álgebra booleano. Y como en matemáticas se acostumbra, esta cosa ya es bastante abstracta, pero es consistente con la lógica que manejamos. Está la definición, luego se pregunta si existirán cosas de ese estilo. Es consistente la definición, pero habrá algunos árboles que generen álgebras que sean densas. Y la respuesta es la siguiente, que al menos en las álgebras generadas normalmente, siempre puedes encontrar no solo el árbol denso que genera el álgebra, dicho de mejor manera, dicho de manera correcta. No solo puedes encontrar el árbol y después generar el álgebra booleana por ese árbol, sino que a partir de esa álgebra dada por el árbol, puedes generar minimalmente a B. Eso quizás conviene que lo retomemos. Aquí yo dije la generación minimal a partir del álgebra tibial 0,1. Pero en realidad se puede generalizar la generación minimal a partir de cualquier subálgebra. Si tú tomas la subálgebra y ahora la cadena de álgebras que te llevan a la grande empiezan a, con las condiciones que dije, que en los pasos intermedios no hay nadie, entonces dices que B es generada minimalmente a partir de algo. Se puede probar, y es gran parte del capítulo que estoy exponiendo, se puede probar que siempre hay un árbol con esa característica. Entonces, bien, aquí desde luego no esperamos que yo venga a hacer deducciones, pero sí me gustaría al menos señalar la idea básica. Ahí están las líneas generales de la prueba. Yo no voy a hacer la prueba, únicamente quiero señalar las ideas generales. Primero, el truco aquí es dividir en lo siguiente. Entonces, servidas con una álgebra general minimalmente. B es generada minimalmente. Entonces, existe esta cadenita de álgebras que hay en esta cosa. Existen los B, SIS, con SI menor, la SIGMA, SIGMA es un ordinal, las condiciones que ya dije. Y el truco, ahí es escrito, SE, ya no conviene que lo ponga aquí, porque está ahí. De mejor manera, vas a colectar a todos los originales, de tal manera que en el paso sucesor no se dé la densidad, es decir, B alfa no sea densa en B alfa más uno. Esto se está separando a los urbinales de dos. Puede ser que B alfa sea densa en B alfa más uno, pero puede ser que no. Vas a colectar en E donde no se da la densidad. Entonces, se puede demostrar que para cuando tienes la densidad, aquí borramos el no, decimos, cuando ves el no, puedes encontrar un átomo en esta álgebra y que no se encuentre en el álgebra de abajo. Ahora bien, eso se puede cuando se da la densidad. Cuando no se da la densidad, fija un elemento arbitrario en la diferencia y ahí habré un detalle. La sucesión es definida mediante contención. ¿Por qué? Se puede establecer, se puede probar. La generación minimal únicamente dice que la sucesión ya es creciente, pero haciendo un poco de cuenta se puede ver que no son los crecientes sino los estrictamente crecientes. Entonces, puedes tomar una diferencia. ¿Se puede probar que estos chiquitines que tomamos generan al álgebra B alfa cuando tomas todos los anteriores alfa? y desde luego no quiero abrumarnos con la prueba, pero permítanme señalar cómo va el asunto, el truco. Entonces, creo que con un dibujo se da la gaseña y lo que yo esperaría es que ustedes se acerquen a la prueba formal en la tesis. Tanto de mi parte como la del asesor. Intentamos que todos los detalles estén ahí, entonces, si alguien quiere profundizar, es una limitación para que vayan y acudan al texto. Entonces, SIGMA está así, pero acabo de conectar el SIGMA a la colección E. ¿Cuál es la colección E? Todos aquellos, digamos, esa es la parte, lo va a quedar en el sentido, más aquí. Entonces, E resulta ser un subconjunto de SIGMA. ¿Qué subconjunto es? Es donde la B alfa no es densa, permítanme esta mutación, en B alfa. Y donde sí lo sea, pues lo dejas fuera. Entonces, aquí alfa pertenecería a E si se desarrolla el SIGMA. ¿Qué es lo que hace? Y es la idea detrás de la prueba e insisto, el asunto es que ustedes vayan al texto y profundicen en los detalles. La idea es poner primero a todos los elementos de E. Entonces, se puede reordenar este ordenar de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí. Vas a poner primero a E y después vas a poner al resto. Pero aquí ya empieza a haber detalles con la formalidad, ¿no? Porque esto en principio sería una tontería porque ya estoy aquí dibujando a E y a la diferencia como ordinales. ¿Qué es lo que haces? El truco de pensar no en estos conjuntos sino en su tipo de orden. Su tipo de orden sí resulta ser un ordinal por definición. Entonces, ¿qué haces? Tomas a E, los pegas como si fuera aquí un ordinal, luego el resto y esto lo bajas como dice aquí, lo bajas justo ahora así a la unión de ellos. Entonces, esta parte desde luego que es isomorfa E por definición y esta parte es isomorfa a este. ¿Pero cuál es el asunto? Que todos estos que están aquí te van a generar al árbol. La diapositiva tiene más detalles pero desde luego no hay idea aquí de los que habéis hecho en otras ocasiones a durmados. Eso es lo que se hace. El árbol son todos estos X que tomé pero únicamente me enfoco en aquellos que tienen la propiedad de estar en E. Entonces, hay aquí muchos ordinales únicamente tomo a los que tienen esta propiedad lo reordeno y entonces esta parte que está aquí va a ser el árbol. Se puede probar que ese árbol es denso. Aquí estarían las ideas generales pero acabo de decir que mejor vamos sobre otras cuestiones. Sería aquí la prueba. Como ven ustedes únicamente quería señalar que este es el estilo que se sigue en la tesis. Tomo un celda y esa sería combinación de dos elementos en el álgebra siempre que esté en la extensión simple en alguna parte aparece la parte de átomo en fin lo que quiero mostrar es que esto se puede hacer a detalle pero la idea con la que nos vemos de quedar que la repito de nuevo es colectar a los que hagan esto y ponerlos en primer lugar. Después se puede mostrar que esta reordenación es decir la que pone primero a los de E aquí dice la que pone primero a los de E y luego al resto también genera minimalmente a la algebra y estos que estaban al principio pues resultan ser el arco lo digo por última ocasión ¿cómo consigues al arco? colectas todos los pasos donde la densidad no se da y eso los pones al principio y luego haces cuenta si ves que cuando completas obtienes justo lo que querías bien en los minutos que me quedan ya que no respondí esa pregunta la regreso para que la tengamos presente si es minimalmente generada puedes obtener un árbol ahí de tal manera que el álgebra dado por ese árbol genera minimalmente al álgebra bien pero la pregunta es si se da el recíproco o sea toda álgebra que tenga un árbol de ese estilo va a ser minimalmente generada ya sabemos el inverso ya sabemos que si tienes minimalmente generada al álgebra puedes construir el árbol pero ¿qué tal al revés? ¿qué tal si ya tienes un álgebra que tiene el árbol y te preguntes ahora si es minimalmente generada? la respuesta es que no y como siempre hay que presentar el contraejemplo consideren que este son los conjuntos finitos de omega se puede probar que eso es un ideal sobre la potencia de omega y siempre que ustedes tengan un ideal sobre un conjunto el cociente es un álgebra muliana entonces trabajen con esa álgebra muliana dentro de las álgebras mulianas se puede definir cuándo un conjunto es independiente aquí está la definición formal pero para nosotros no aporta nada de momento lo importante es que si un álgebra muliana tiene un subconjunto independiente entonces ya no es minimalmente generada o sea uno aprendería lo siguiente una condición para que truene la generación minimal es que tenga dentro un independiente de tamaño numerable entonces ya va teniendo sentido hacia donde vamos vamos a buscar un álgebra que tenga un independiente no numerable pero tenga un árbol y así ya tengo el ejemplo de un álgebra que no es minimalmente generada pero tiene el árbol ¿de acuerdo? esa creo que es la noción principal y únicamente les digo quién es y las cuentas vamos a nuestra casa y las hacemos ¿quién es el árbol? lo que puedes hacer mediante una recursión es puedes construir un conjunto de conjuntos infinitos de omega de tal manera que con la contención con la casi contención se tenga un árbol el primer paso lo defines como unitario de omega luego cada paso va a ser una familia casi ajena maximal y se va a dar esta condición de densidad bien después lo que haces es tomar a este y mandarlo al cociente y ese es justo el árbol en el cociente de la potencia de omega que hace una maravilla de ser denso pero en potencia de omega por otra parte se puede demostrar que tiene un independiente no numerable y en consecuencia no es general minimalmente dije muchas cosas permiten que con un garabato la resumamos entonces se puede probar la potencia de omega este módulo el que dije esta tiene un independiente no numerable y toda álgebra numerable y toda álgebra con un independiente no numerable no es generada minimalmente entonces la potencia de omega módulo fin no es generada minimalmente pero en la construcción recursiva que les presenté se obtiene un t que cuando le aplican la proyección resulta ser árbol denso en este y ahí está contestada la pregunta no no es una condición suficiente y necesaria para la generación minimal si una álgebra generada minimalmente siempre tiene un árbol de esos que les gustan pero hay álgebras que no son generadas minimalmente y tienen esos árboles ¿de acuerdo? bueno gracias por su atención ¿alguna pregunta o comentario para Rodrigo? bueno en la tesis no lo que estamos haciendo es seguir el artículo que publicó suavis años Stavien Koppelberg especialista en álgebra de la tesis y ella en árbol no da condiciones como tú dices que se le agreguen para tener el sí solo sí no no hay en el artículo y no tuvimos tiempo de pensarlo ¿no? pero si hay otras condiciones de equivalencia para la generación minimal claro hablan de nociones que ya son ajenas en el municipio a este asunto de los árboles entonces la verdad no está la pena pero es de donde nos basamos no había una condición adicional y no tuvimos tiempo de investigar pero desde luego que nos lo planteamos sí en la literatura no hay nada no existe una o sea de todo lo que estuvimos revisando no hay ninguna condición del tipo una toda álgebra buliana que contenga un árbol denso más esta propiedad automáticamente es generada minimalmente de hecho la generación minimal es una cosa difícil de entender Alan Dao y Shalá plantearon un juego topológico que caracteriza a las generadas minimalmente y Fernando estuvo intentando sacarle más cosas al juego este pero se topó con pared o sea es una cosa bastante compleja este asunto de las generadas minimalmente pero son muy interesantes porque proveen de ejemplos bastante divertidos particularmente conectados con el problema de Jefimov de si es cierto que cada vez que tienes un espaciométrico compacto T2 este contiene una copia de Omega más uno o una copia de Beta Omega esa está íntimamente conectada con esta cosa por eso el interés pero sí es complicado o sea la respuesta es no sabemos y la defensa es que está re difícil ¿alguna otra pregunta o comentario para Rodrigo? ¿no? pues ya nada más quiero decir la tesis está en mi página no la tesis está disponible en línea y nada más pues felicitarte públicamente por la buena exposición creo que resumiste bien el trabajo excepto esa parte de comparabilidad pero no vamos a hablar de eso vamos a enfocarnos en el estudio muchísimas gracias Rodrigo la siguiente plática va a ser en dos minutos así que están invitados a quedarse está bien gracias por conseguir la máquina no te prendí gracias gracias